Vamos a ver si compra aquí, bueno tiene dos bolas un strike Batazo por primera, no puede el primer avance, la bola sigue hacia atrás Están enviando para la goma el corredor, viene el tío, viene el corredor ¡Safe en la goma! ¡Recojan que ganaron las águilas! J.C. Scarra Decide el partidazo de pelota Ganaron las águilas Vamos a ver porque parece que los árbitros están mirando hacia la cueva azul El equipo aguiluche ya está celebrando allí en el terreno Martín, parece que finalmente viene la decisión ¡Safe en la goma!